¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta increíble serie. Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald vs. Lock. Let's go chicos, hoy primer episodio del líder de gimnasio en mi canal después de que el anterior fuera... ...bastante epicardo, Pachi, ¿cómo te sientes después de...? Ya no me acuerdo qué pasó en el último gimnasio. Ah, me rapeó a los dos, cierto. O sea, ese bicho te reventó. Ah, pensé que hablabas de Manectric, que también me reventó. O sea, llevo dos o tres capítulos, gente, mamando verga como un cabrón. Una barbaridad. O sea, es que ha habido una racha en la que era yo y ahora toca al revés. Cambio, porque estaba yo a once de ti, o sea, tenías once muertes más y ahora voy yo cuatro por encima. Así que imaginaros, chicos. Así que no os perdáis los últimos capítulos porque fueron increíbles. Y nada, yo comento rápido que hice un cambio porque viendo que puede tener Pokémon de planta para... Bueno, para hacer counter, porque por si metes lluvia o tal, pues me traje al mamagüevo este, al Exe, que tiene Moxie. Así que sí, mata a un Pokémon, se subirá el ataque y empezará a pegar como un cerdo. Y nada más, chicos. No llevo estrategia. La única, cuando ella meta el sol, sacará patata y meter danza lluvia, que tiene nado rápido. Y nada más. Llevo a Eliten con la Choice Band para meter terremotos. Y, chicos, intentar no ripear por lo menos ya. Es que ya me vale no ripear. Ojo, pues eso del Choice Band yo no lo he hecho y a lo mejor debería hacérselo a... Tío, tienes 40 objetos. ¿Pero qué objetos tienes, tío? No lo sé, tío. Por cierto, yo he metido al Noivern. No, no, he enseñado los objetos. Voy, voy. He metido al Noivern porque el Noivern creo que va a ser clave con eso también de meter un volador. Me acojoné yo también. Lo siento. Vi a Apache ripear y dije, tengo que meter un volador. Así que he metido a Pacheco. ¿Qué objetos tengo? No lo sé, tío. Ah, el incienso roca, que se lo he puesto a este bicho. Pero bueno, igual le quito y le pongo el Choice Band. El incienso lax, que este lo que baja es la precisión. Baja la precisión del rival. ¿Pero eso en dónde lo farmeas? También no me dijiste nada. Está en Portugal todos los inciensos. Perro. Si los vimos hace mil años. Yo compré uno de cada. El incienso... ¿Qué haces? Pegar más con agua. Esto es para pegar más con agua. Maravilloso. El Scope Lens, que también lo tienes tú, pero... ¡Ay, que se va a farmearlo! La ratita aprieta el puño de la rabia. Y escucha, estas Thumb Lens en Azumarril para el Carantoña y el Aqua Tail... ... Maravilloso. Ah, no sabía esto, tío. Yo pensé que no valían para nada esto. Sí, bustean cosas. Ese baja la precisión del rival. Ese es increíble. Bueno, eh... Vale. Ruleta. Ya me he olvidado. Ruleta. Ruleta, así, sin lubricante. Venga, la tiro ya. Va, let's go. Let's go. No, 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 no me asustes. No me asustes. Confusión. ¿Qué es eso? Tres primeros turnos. Tiramos moneda al aire. Si no acertamos, perdemos el turno. Ay, Dios. Buena. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con el 1-2 del número random? O habrá de eso en... Seguro, mira. O Karo Cruz, seguro que hay, ¿no? Vale, pues, chicos, confusión. Tres primeros turnos del combate. Karo Cruz, si sale la opción que no elijamos, le tenemos que lanzar Pokeball. O sea, perder el turno. Esto puede ser... Es muy duro. Esto puede ser el... O sea, el combate, ya está. O sea, puede ser que perdamos por eso. De hecho, creo que no... No sé cómo vamos a hacer, porque no tenemos cómo acceder a la mochila. Igual hacemos el peor ataque que se pueda hacer. Sí, hacemos lo peor que podamos hacer, no sé. Vale. O cambiar o... Chicos, vamos contra Candela. Cuarta ya, ¿eh? Cuarta líder de Ginasio. Ecuador del loco. Esta serie no para. Vamos a ello. Dios, va a ser... Para nada va a abrir con Torkoal, ¿verdad? No, con Camelos. O Ninetales. Torkoal, ahí está. Ahí está. Vale, eco, Karo Cruz. Al 53, ¿eh? Pues el máximo nuestro era el 50, ¿eh? Que lo he mirado y era 50 el máximo que nos dejaba. Eh... ¿Qué ponemos, Karo Cruz? Yo soy... Yo voy de cara, tío. ¿Cara? Vale. Cara. Le doy, ¿eh? Dale. Espera. Lanzar de nuevo, ahí está. Y sale... Cruz, tío. Me cago en la... Tío, ¿qué hacemos? Eh... Va, no podemos, tío. Hacemos... Yo puedo hacer Roost. Pero, Karo, no puedo hacer nada. Es que me va a hacer Rayo Solar. Me va a matar. Bueno, yo hago Roost. ¿Qué hago? O sea, espera, ¿qué hago? ¿Chico, corte? Aquajet es lo peor, yo creo. Vale. Porque no pega mucho y está el sol. Yo creo que eso es lo peor. Rayo Solar. Bueno, Rip Javi. ¿Te va a hacer Rayo Solar? No, Steel Rock. Steel Rock también. Vale, otra vez, otra vez. Vale, cara Cruz, otra vez. Cara, venga, cara otra vez. Vale, dale, dale, dale. Tiene que salir, tiene que salir. Tiene que salir. Dale, 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 dale. Vale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! Bien, 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 bien. Venga. Rain Dance. Vale, Pokémon. Sacamos a patata. Venga. ¿E empezó a llover? ¡Overheat! Bueno, en lluvia, en lluvia, en lluvia, en lluvia, en lluvia, en lluvia. No me asustes. Nada, ni cuatro peces. Ni cuatro peces. Vale, si fallo ahora, pierdo ya patata y me quedo sin Rain Dance. ¿Hala, qué te ha quitado? Es que está el solo. Claro. Si fallamos ahora lo de cara o cruz Pierdo a patata, pierdo el combate Vale, yo digo cruz Vale, pues cruz, venga, vamos con cruz Por favor, por favor, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Nos libramos, me cago en San Pito Pato Menos mal, Rain Dance Water Pulse, lo mato, ¿no? Con lluvia Clear Smog Eso es veneno Pero eso es para quitarme las, ¿no? ¿O pega? Eso pega Cuatro pesos ¿Por qué poco? Vaya, vaya jugadiña que te había hecho, ¿eh? Lo matas, yo lo he matado Lo mato, ¿no? Bueno, Babel Beam No es tan fuerte Vale, sí, es que por especial no pega nada ¿Es Mega? No, que no sea Mega Pero da igual El Mega Blaziken da igual porque ya tiene impulso Blaziken de base Entonces casi queda igual Lo que pasa es que patata tiene que morir ya Porque... Sí, sí Talonflint, tío Porque está... Está en las rocas Ha hecho Endure O sea Me acuerdo Me acuerdo de esta estrategia Me ripear a mí Me ripeo a mí Me ripeo a mí Me ripeo a mí Me ripeo a mí esto, ¿eh? Se maxea, creo, ¿eh? No, Win Spalys Esto me había ripeado a mí, me acuerdo No, Spi... Está loco Esto me había ripeado a mí Está loco Ahora no sé qué ataque hace No sé qué ataque hace Pero me había ripeado, tío Está a más dos de todo Esta estrategia está loca Reversal Que... Que pégame a cuanta menos vida tenga Y pone las rocas para... No, ripeamos los dos A mí me hace eso y ripeo también Porque... Claro, pone las rocas para la... Para la Focus O para... O para el... No, pero tengo a Quayet, bro No tiene nada de prioridad, ¿no? Ah, es verdad Yo tengo a Quayet también Tengo a Quayet Tengo a Quayet Menos mal que tengo a Jaume Menos mal que tengo a Jaume con a Quayet Vale, Braevir muere este Es verdad Yo tengo a Quayet también Vale, ya está, ya está, ya está Me asusté Me asusté de una manera Bueno, pierdo un cuerpo Tú también, ¿no? Ah, bueno, que te hice a Talonflake Hostia Cuidado, ¿eh? Vale Vale, estamos, estamos, estamos Cuatro Pokémon Hundum Mega Yutur ¿Y a quién me saca? Me hace Yutur, tío Tengo que guardarme a Maru para el Talonflake Arcanine con intimidación Intimidador Buah Pues igual me lo saca ahora Vale Rock Slide Vamos, Umber Vamos, Umber Confío en ti, Umber Dark Pulse Dark Pulse, lo tanqueas Poco eficaz Vale, Arcanine ¿Qué me va a hacer, tío? Con el pechito Aquacol Otro Dark Pulse Como flinché, me pico No es muy efectivo Vale Close Combat Me mata, ¿no? No creo Vale No creo, no creo Se va la lluvia Se va la lluvia No, pero no tenemos manera de meterla, ¿eh? Ninguno de los dos Y la lluvia tampoco Perfecto Vale Cáete Que estoy muy concentrado Tres Pokémon No Buah 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 Como se meta un Quiverdance Como se meta un Quiverdance No le puedo dejar No le puedo dejar Gigadrain Estaba claro Que perro Estaba claro Estaba claro Oh, lo aguanto Como lo aguantas, tío, de verdad 14 PS Aquatein lo tienes que aguantar Pero como lo aguantas, tío, de verdad Tus Pokémon están muy chetos, tío Pero si Azumarril es Pero si Azumarril es súper débil, tío, de verdad No quiero jugar más, tío No quiero jugar más, tío, de verdad Como lo aguantas, tío Es increíble mi Azumarril Con 100 PS Como lo aguantas, tío, de verdad Bueno, talón flamas Por cierto No puedo volver a meter a este Pokémon Porque si no muere por las rocas Perfecto Tengo a Buddy Buddy El Buddy Loki Es tu momento Ahora me tira Willowisp Dime que no Da igual, aunque me lo tire Overheat Oh, esto va a doler, eh Pero, Overheat, ¿por qué? No sé, va por especial Buah, no me quita nada Te va a quitar Perfecto Y se cura con el Whiter Whiter también, tío Rock Blast Overheat otra vez De verdad Te lo vas a pasar sin cuerpos No, no Ya he perdido uno, cabrón Como tú He perdido uno Rock Blast, va Nada, el agua Calle tal junto Me la pera No, pero No te quites a tu Coyet, eh Tengo, tengo otro Overheat Perfecto Con la gema de fuego, eh Me mata 100 veces Aún sin sol Ah, que el mío me hizo dar Pulse Perfecto Vale Lo que pasa que Lo que pasa que Que tengo que sacar a Javi ahora Con a Coyet Y después Volver a No sé Para matar Es que el Jundum es súper rápido Escucha, el Arkham tenía Close Combat ¿Verdad? Ah, cómo no Se bajó Se bajó el ataque Entonces no me va a quitar mucho Hola, lo que me quita Las rocas, es verdad Close Combat, vale Madre, lo que pega, tú Voy a meter a A Daxxlix No sé quién sacar, tío Eh Voy a sacar a Javi Vale Esto no quita nada Carantoña Menos mal que he quitado Al dragón volador este Carantoña Pues, pues cuidado Close Combat Vale, Talonflin ahora Que me va a hacer Brave Bird Daxxlix Lo tanqueas Con el pechito Y me lo paso volando Claro que sí Nah, yo voy a perder Si no repeo He perdido muchos cuerpos Igualmente Me hace Jutur Qué perro, tío ¿Qué me va a sacar? A Blaziken Vale Estás bien aquí, eh Terremoto Va a hacer aguante Con Blaziken Es perder uno 100% Perder uno 100% Ya Ahí está No, podía haber hecho el cambio Bueno, da igual No, porque Es que si le dejas Swiss Speed Te puede empezar a matar Pokés Sin dejarle a un PS Ahí está el Wigness Vale Perfecto Vale ¿Cuál es el que menos valor Crees que tiene Para el combate? Este Porque a Maru Lo necesito para el Talonflin Que es el único Que tiene ataque de roca A Exel Lo necesito para el Para el Volcarona Y a Javi Ahora Para la Quayette Entonces tengo que dejar Tiene Sucker Punch también Tiene Sucker Punch también Te vale todo Cierto O pues hubiera sido bueno Tener a S en campo Para Porque le haces Brave Bird Lo que sea Y luego Sucker Punch Cierto Reversal Obviamente me mata Obviamente me mata Obviamente me mata See you later Vale Javi Aquajet Vale Que locura eh De combate A ver solo pierdo 3 Tío A ver solo pierdo 3 Dale Dale Me queda el Volcarona Que me lo va a sacar ahora Obviamente Para hacerme Giga Drain No Para hacerme Brave Bird Lo malo que Cuidado eh Ya Igual tenías que haber Yoconex Bueno Hola 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 Es que el Brave Y a Maru Le va a hacer pupa también No creo que aguante 2 Ah ¿Y a Javi lo matas? No Si estuviera la lluvia Pero no está la lluvia No sé si dejar caer a Javi Es que No quiero rapear tío Ya Está Lo tienes ahí A mí no me hizo Brave Bird Solo me hizo Overhit No sé Supongo que lo tendrá Pero yo soy Lucha Ya Me va a hacer Brave Bird 100% A ver Si le hago a Aquajet Y me va a hacer Igual se mata Voy a cargar a Javi Es que Ah claro Que tiene la habilidad Ay la habilidad Pero no está full vida Ah pero da igual Lo has tanqueado No lo mato igualmente Tío si lo llegas a ver Me cago en su puta madre No lo mato ¿verdad? Lo mato Te libraste increíble Pero tiene que caer Javi igual Tiene que caer Javi igual Tiene que caer Javi igual Ya pero le tienes que poner esa presión Bueno a ver Es Como te tira un Quiver Dance Estás jodido Si haces el cambio Cierto Voy a cargar a Javi No voy a arriesgar No pero haber hecho Bueno a lo mejor eras más lento Si Tiene Shash Flame Body Flame Body ¿Y tienes Shash? No LOL Bueno saca el panche ya Bueno cuando diga Quiver Dance Cuidado Tira Quiver Dance Perdón Respiro hijo de puta No Respiro otra vez Pues ahora no le quitas nada Con Drill Peck te puedes quemar Bueno no le quitas nada Bueno no le quitas nada Está loco ese bicho Que era poco Era neutro ¿Qué? ¿Era neutro? No El Drill Peck Si si porque el Rush le quita el volador Ah no no Si fuera volador le quita el volador Pero no es volador Si pero está loco Joder 4 Sigo sumando putas muertes Si si Tú una no Una Joder A ver me ha venido a ver la virgen también un poco Bueno pedir no ripear no ripee Vale estamos bien Estamos bien Pues ahora que hacemos Vamos al desierto Capturamos Miramos que hay por allí Por si hay alguna zona nueva Echo tengo una mala noticia Te has zampado un combate Ay dios mio Vivir con este hombre la serie es un disgusto tras otro Mira contigo cabrón Para de tener un equipazo tío Tengo equipazo Para este gimnasio iba volando El Noiver me ha salvado un poco Pero si tengo un equipazo Las cosas como son Voy para allá Bueno camina derecha y arriba Vale Este no vale Has abierto con Moosedale Cuidado eh Con firmeza eh Cuidado Pingu Pingu cien por cien Pingu cien por cien Heavy slam Esto es a cero Esto es a cero Al cambio En serio No Está guapo Bueno Hazmelo otra vez Te saco a biel Ah y ahora me acerco Ah perfecto Vale está guapo Me encanta esta serie La IA de este juego Es que no vale tío No vale No vale Y fallo el power whip Perfecto Y Es que no En serio Para ya tío No vale dormir tío Es que das muchísimo asco De verdad La gente lo pone en los comentarios Tío Es que se aburren Viéndote jugar Tío no das show Es que no das show Tío de verdad Espérate Das cero show tío En serio Cero show No se despierte No tiene firmeza por cierto Que raro Das cero show tío Cero show Pero sobrevivo Coño Este era veneno Creo que no Será Ada o algo así Puede ser Mira Hace la tuya Sleep power Que guapo Ah mira Quiverdance Ojalá te repete A ese no le puedes hacer Sleep power No No Y ahora Tanquea Ah va con las googles Igual si que me repea Me va a repear ¿Cuanto le quito con esto? No Va a tener síntesis O algo de eso ¿No? Lo enveneno Es que se me tiene Tu suerte Grasity rain Es que No tiene sentido Pero porque es más lento Si se tira un quiverdance Este no tiene uves ¿O qué? Luego A ver Te da la Te mata entre el veneno Y la arena ¿No? Vale La suerte La suerte de eco La econeta Madre mía La ecohax ¿No te sale la torre a ti? La torrecita Para coger los fósiles Y Pachi se fue Tío Hacía De verdad Hacía tiempo Hacía tiempo Que no me da tanto asco Jugar con alguien Un loke Desde J Desde J He tenido suerte Vamos a capturar Por favor Vamos a capturar No me sale la torre a mi Vamos por encima Trapins God Trapins God Sabes que hay Mega Flygon En este juego Por eso Trapins God Y Shandryu no God Pues yo quiero un Trapins Tío El Mega Flygon ¿Qué tal? Creo que está roto Voy a mirar Tiene cambio Ah perfecto Bueno gente El mote de este futuro Mega Flygon loco Se lo lleva Ginés Y Ese Flygon Igual lo baneamos El mote de este Shandryu Se lo lleva Ritter Enhorabuena Ritter Claro que sí Venga anda Vamos a por el segundo Voy Volando Bueno Bueno Ojo Cacnea Ojo Cacnea Vale Mi segundo Flygon 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 No Let's go Va Va Me estoy sintiendo Me he tirado un cojín Y todo Me empiezo a sentir mal Me empiezo a sentir mal Me empiezo a sentir mal Confirmo ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago ya? Qué asco de verdad Es que qué asco Me siento un poco mal Es que qué asco Es que ya vas volando Tienes un equipazo Y no te paran de salir Pokémon rotos Tío Cállate tío Que Flygon Está roto Bueno El mote de mi humilde Cacnea Se lo lleva Sipley Bueno El monte de mi tiburón chiquito Se lo lleva Ultra Kill Vaya nombre Ultra Kill Qué locura Qué asco Me parece un nombre épico Echo ¿Qué te parece si para terminar Porque si no se va a quedar el capítulo un poco corto Hacemos este combate doble Que está aquí olvidado Por puro show No, si ya lo veo Ya veo ese combate De hecho, espera Hay otro Hay otro en la parte de la derecha Que es obligatorio Que podemos hacer No Baja O sea Malvalona Hacia la derecha Que es una ruta Que algún momento habrá que ir Ahí Hacemos ese Vale Que es de ruta Que algún momento habrá que ir por ahí O sea que Este por el show Por el show Nada chicos No habréis visto el combate Porque literalmente era Facilísimo O sea, creo que no tenían Ips ni Eps Estos entrenadores Así que Echo Procede a tirar mi ruleta Por favor Vale Pachi quiere su ruleta ¿Qué he hecho con la ruleta? La tenemos La tenemos Okidoki Pachi Quiere llevarse Más beneficios Ya no sé cuál es La distancia de muerte Porque estamos un poco mal Así que bueno Voy a tirarla Perfecto Ala A dar vueltecitas Y Pachi te deseo Un poco de suerte Un poco de suerte Claro que sí Ala ¿Qué? Tira para el casino ¿Qué me tocó? ¿Inicial? Exacto ¿Y qué era? Se ruleteaba Se ruletea O sea, se ruletea Hay de los tres tipos Y después el Pokémon Y después el Pokémon Entonces, si quieres te tiro Un número del uno al tres No, mira Por colores Verde, rojo y azul Venga, dale Pues ya está Tira Lo que se parezca Increíble Mira, verde Tipo planta Verde Vale, tipo planta Bien Y ahora Y de aquí Pues tira el número Del uno al siete Vale, tira el número Del uno al siete Y Si toca a Bulbasur Pues ya sabes No lo puedes usar No, si toca a Bulbasur El tuyo está baneado Porque me da un asco Que flipas Puto asco Pingüinito Mira que quiero a Bulbasur A Venusur, tío Pero es que qué asco De verdad Qué locura, eh A ver, venga Un Snivy con respondón No sé, algo Entonces Aquí tenemos el cuatro, ¿vale? Le voy a pulsar Y El seis Chespin Ojo Para el gimnasio Para el gimnasio Es God Y encima creo que tiene Estrategia loca De Iron Defense No sé qué No, no Tiene la O sea, el ataque de protegerse ¿No? Barrera espinosa También También tiene barrera espinosa Pero que te puedes bustear un poquito Bueno, claro Pero solo puedes llevar un movimiento Está busteado Tiene Sturdy Oh Eso te viene Como me venga con Sturdy Increíble Vale, gente El mote del Chespin Se lo va a llevar Por ejemplo Javi Javi Oje Javi Oje Grande Javi Oje Bueno, gente Ya tenemos aquí a nuestro Javi Oje Y bueno No me vino con Sturdy Vino con Overgrow Pero está bastante bien, eh Tiene Bullcap Drive Punch La... Bueno, lo de protegerse Y que se hagan daño Good Comer Que pega muchísimo Bueno, bueno Ni tan mal el beneficio Ok, no me quejo No me quejo Joder, un starter O sea, super god Podría ser mejor un Blazing Que con impulso Pero bueno Literalmente Además para el gimnasio Con reversa Y esa estrategia loca No, está loco Eso está loco Se te va la olla Pues chicos Hasta aquí el episodiazo de hoy Como siempre Mucho Pero que mucho Show Así que Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Pachi Ya lo queréis pedir Nada, nos vemos lunes Para el quinto gimnasio Esto no para Locura, chicos Nos vemos Reventad el botón de like Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.